¿Qué estás haciendo, Brenda? ¡Glenducci, la manipuladora! ¡Glenda, la mañosa! ¿Te acordás de lo que te dije, va? Y esto lo va a lavar también, va. ¡Glenda, la mañosa! ¡Ey, Tlapo! ¿Quién es el mañoso de ustedes? Los 40 dólares que le hueviste a la ruca. Va, que te huevió 40 dólares que se perdieron, va, en la casa. ¡Maruca! ¿Qué vas a hacer ahora, Maruca? Vamos, estamos haciendo un chilito. Un chilito casero. Un chilito. O sea, nada que... O sea, hello, pues. Anda, lavarlo hasta la... ¡Glenda! ¡Glenda, ¿qué estás haciendo, Glenda? Estamos haciendo un... ¡Ay, las bocas! Estamos haciendo un fresquito de coco mucho. Que no le va a dar a ustedes, ¿no es cierto? La muchacha... La muchacha... ¡Talapo! Vení para acá. ¿Con qué va a dar a usted? Te voy a hacer... Te voy a hacer una pregunta. Agua. 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 ya sabes cómo dejarlo que hay que ver los afe yo dice que no tengo una pregunta bien seria más dile la cosa creemos que el bosque les va a durar el chile por favor que el bosque va a durar este les va a durar el pollo a los del pollo chiquen ahí si trabaja la lenta no creo porque vamos a hacer un chilito mucha de puro de puro chile o sea chile puro puro de cómo se llama en esta bolada de pollas pero esto por lo que no es de cuyuyo es de cuyuyo con chilito vinagrito y de pura cebolla así como el que había hecho la jera que el día y el pinagre el oregano y que rico mucho y yo me pego me pego unas unas hartadas muchas cuando hay de chilito que ya ustedes saben este es el pinagre así es que rico probar y qué rico es fresco mucha probarlo probarlo ya veis la luca está enamorada de la glena que quede claro el amarre fíjense mucha que nos estábamos dando cuenta nos estábamos dando cuenta que la maruca ya gracias a dios la llevamos a aseguración pero ese entonces entonces este hilo raro es de qué cosa que la maruca por rato está bien y por rato anda enojada va pero es hablando de la agenda para que ella se contente entonces estaba hablando estaba analizando hasta la porque dice que la agenda un amarre le ha hecho está loca para que para que jolo de para que ninguna vos pero que las apariencias me entendés las apariencias las apariencias es lo que que quiere dar pao entonces díganme cuáles son los preparativos ustedes desde el chilito que vamos a hacer de pura cebolla lleva cebollita en primer lugar lo más principal va a llevar vinagre va a llevar este orégano va a llevar pollas y obvio un chilito de ya ustedes saben de pura cebollita también pueden echarle pueden echarle lo que es zanahoria a mí me gusta nada zanahoria no yo le dije a usted mire yo le voy a decir algo con todo respeto usted cocina bien diferente pero hay rato hay cosas de que a mí no me gustan como las cocina usted entonces por eso le pregunté que que era lo que le pita el primero lo que no te va a acabar no de eso no 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 yo le pregunté a la glenda que que era lo que le iba a echar porque a veces ella hace una de sus comidas que como que es purga dijo la milena que pues sí pero me la comía linda la sonrisa del muchacho está la papel a los dientes entonces ya que cuenta bueno ay yo de todo yo lo veo todo lo que ustedes hacen aquí en la casa que ustedes saben aparte de que hay chambrosos hay mañosos y hay aquí hay de todo alcanzativo talapos maños a la glenda chambrosa la ruta y yo me que que en todo me meto la monica porque viera que cuando estaba con ella viera que cuando estaba con ella todos me los quitaba para echarle al alcancía y la empresa que íbamos a los ternos yo pagaba todo solo vos si jajaja mañosa bueno entonces vamos a vamos a regresar en el próximo vídeo mucha cuando ya esté el chilito bien ya lo tengamos ya tenemos ya preen preparado ya ustedes saben si quieren hacerlo en su casa tienen que ocupar vinagre chilito puro de eso ya es opcional si ustedes le quieren echar o sea mutas o sea oréganito y la pura y después sal más ajos bueno entonces lo que vamos a hacer es que cuando ya esté preparado que le vamos a echar todo es de grabar para para ajos 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 la ruca le echa así chale porque glenda me estaba comentando la ruca que le va a hacer un chilito a su amiga soy la es cierto sí aquí el mismo pero el de la niña y porque lo está haciendo así glenda porque es muy grueso no hombre esto es de la rueda monica no los halles venga a buscarlo vos jajaja entonces también estamos preparando el chilito de la niña soy la la mejor amiga de la glenda o sea las mejores amigas del mundo mundial o sea el mundo mundial ya ustedes saben batalapo ajá bueno entonces nos vemos y regresamos en el próximo video salud bye bye ya está terminando el chilito póngale ritmo a los videos dijo chupuche jejejeje pues entonces miren la maruca le está echando ahí el oreganito la mitad ahorita ahorita licuamos bueno este es opcional va como lo quieran echarse y todo licuado al rato lo vamos a poner a tortear con una faldita ajá cabalito entonces miren entonces pueden licuar la mitad de los chiles y el otro así machucadito a modo de que quede bien 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 rico pues miren mucha por el amor de jesús quita el vinagre vinagre dijo la ruca este chile va a quedar delicioso odio quienes lo están haciendo delicioso mi huele mamá cremos si está rico por el amor de dios mas mas me decía jejejejeje ay maruca miren que rico para echarnos unas tortitas con quesillo maya quita la sal tienen que echarle salita también miren si para que agarre sabor te juega acá una pizquita de esas en el ojo ajá bueno aquello que le hace mira la cebolla y este chile me enflojo los mócitos jay jejejejeje miren mucha que rico a mi si me da emoción mejor mejor y esta la madre ya no en ese dije no porque este es el que le va a mandar a la zoila y el de nosotros el otro pero otro dice que ella lo va a buscar espera este que nuestro le va a mandar a la zoila por eso este guaro quiere jejejejeje miren por el amor de dios a mi si me da emoción ver ese montón de chile ey fuera wey y si mandamos a y si hacemos un montón de chile pues y mandamos a vender a la gente fuera bueno lo hago yo y ustedes vayan a venderlo ay veis el piso lo vamos a chupar allá ajá en el bus ey ey vamos a hacer vamos a hacer aquello otra vez mucha lo que hicimos de los papelitos a ver a quien le toca ir a vender en el bus le juega saliendo a la lenda por haranera haranera y sigue con lo mismo vos sos la tramposa haranera voy a ponerle pausa al video porque me esta entrando una llamada ya ya la regreso ok